Hola Tilio, esta semana pudimos leer en la prensa como la Corte Suprema condenaba a pagar un millón de dólares a una concesionaria porque no había previsto que en las vías peatonales que cruzan por encima de las carreteras, si no se le ponían rejas los niños podían tirar piedras y provocarle daño a los automóviles y en uno de esos daños provocaron un accidente muy muy grave en una ciudadana chilena. Bien puesta la sentencia, tremendamente bien puesta la sentencia, pero yo me puse a pensar, por Dios que el Estado de Chile tiene dobles estándares, porque uno abandona las rutas concesionadas y entra a las rutas no concesionadas, las rutas del Estado por decirlo así, y en el Estado incluyo Municipal, IAE, Servio, porque normalmente nos empiezan a confundir y dicen, no es que esto le corresponde al Servio, a la Municipalidad, para mí son autoridades y ahí en la autoridad emeto a todo el Estado. En eso las parangones son distintas, basta llegar a Viña del Mar, uno abandona la ruta concesionada y tiene dos opciones, o entra por Las Palmas, la ruta fatídica de Las Palmas, que demuestra la paciencia que hemos tenido la gente en las regiones en soportar una infraestructura de segunda calidad, o entra por la ruta Aguasanta, donde los árboles están invadiendo la ruta, donde no hay verma, los hoyos son tremendos y se mete en un taco gigantesco. Entonces aquí hay un Estado que está fallando, indudablemente un Estado que está fallando, no solo está fallando, sino que tiene doble estándar. Cuando licito algo a los privados les exijo de todo, y cuando lo hago yo, lo hago de baja calidad. Entonces, después seguir reflexionando, esto no me va a sorprender mucho, porque es lo mismo que pasó en el puerto de Quintero. La ENAP tenía unas condiciones en su terminal que no se le habrían aceptado al terminal privado de Ventana que está al lado. El Estado, por lo demás, en lo que es relaciones laborales, no cumple contratos, tiene personal horario, personal a contrato, cosa que para una empresa sería insostenible, para una empresa privada. De modo que tenemos un Estado que no hace bien su pega, y además que es discriminatorio en las cosas que hace. Y esto es, en fondo, lo que nos vino a decir el señor colombiano Isaza. Señores, en Valparaíso el Estado no ha hecho la pega, y lo dice de esa manera. No tiene un plan urbano, no se cumple el plan urbano, no es capaz de mantener la zona patrimonial, y hace un proyecto de licitación portuaria, según el experto, en el cual no ha escuchado la ciudadanía. Nos encontramos entonces en un Estado que no está haciendo su pega, y no nos debió haber sorprendido el informe del señor Isaza, porque es lo mismo que vemos en la carretera, es lo mismo que vemos en Quintero, a todas estas felicitaciones en APC que ha cambiado toda su plana ejecutiva respecto a medio ambiente y operaciones. Por lo menos estamos corrigiendo. Volvamos al señor Isaza. No nos debió haber sorprendido entonces lo que hizo el señor Isaza. El problema es que cuando un Estado que no cumple, que no hace su pega, se mezcla con una ciudadanía, como dice el presidente Lago, o ex presidente Lago, que cada vez quiere más cosas, y está menos dispuesta a sacrificarse por tenerlas, tenemos una mezcla que puede ser explosiva y un buen camino al populismo.